Profesoras de más de 30 años de ejercicio académico en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, si bien que conocen los aportes de esta Casa de Estudios al desarrollo de la sociedad, consideran es necesario priorizar, adaptar el calendario curricular a las nuevas necesidades. Puede fortalecer lo que son los espacios científicos, los espacios de investigación, los espacios de extensión, por ejemplo, debemos tener una revista científica, porque el talento humano se encuentra aquí y eso no lo tenemos. Yo pienso que hay que revisar lo que es la oferta curricular y ver si realmente esta oferta se corresponde con la que son las demandas de los recursos humanos que existen. Además, reconocieron las iniciativas creadas por el Estado para garantizar un oportuno proceso enseñanza-aprendizaje y la disposición de los estudiantes a adaptarse para constituirse en profesionales competentes. Su esfuerzo creo que con lo que se está haciendo con la educación dominicana, formando ahora los niños, llevándolos más temprano a las aulas, antes eran a los 7 años, ahora la neurociencia ha dicho que los primeros años son fundamentales para la educación. De ahí es que el sistema educativo dominicano está haciendo énfasis en esa edad de la educación preescolar y de la educación primaria. Las declaraciones fueron ofrecidas por las educadoras previo a participar en un acto de reconocimiento a docentes con más de 30 años de ejercicio en el Salón de Eventos, en el distinto San Francisco de Macorís, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS. Joan Nicordero, NTN, su noticiero regional.